Ay, no puedo Ay, no duermo Ay, buenísima rareza Ay, me tiene de cabeza Prendida entre la gente El tiempo no se siente No quiero parar Baila es surreal Perdida en lo evidente Flotando de repente No quiero bajar Baila es surreal Ay, me muevo Ah, tal lento Ah, me anula la conciencia Ah, me anula la conciencia Prendida entre la gente El tiempo no se siente No quiero parar Baila es surreal Perdida en lo evidente Flotando de repente No quiero bajar Baila es surreal Ah, me anula la conciencia Baila es surreal Partida en lo evidente, brotando de repente Baila surreal En vida entre la gente, el tiempo no se siente No quiero parar, baila surreal Partida en lo evidente, brotando de repente No quiero brotar, baila surreal Partida en lo evidente, brotando de repente Decías que esto era hasta el final Pero apostarme fue más fácil que pagar Ni a patadas me lo iba a tirar Te bajó una rabia animal Ahora te das cuenta y no quieres perder Intentas convencerme una y otra vez Pero ya no te creo Ahora te das cuenta y no puedes volver Trasas de acercarte sin saber qué hacer Porque ya no te veo Para ti era profesional Pero me disparaste igual Lo tienes todo pero siempre quieres más Así que no me vengas a llorar Ahora te das cuenta y no quieres perder Intentas convencerme una y otra vez Intentas convencerme una y otra vez Pero ya no te creo Ahora te das cuenta y no te veo Ahora te das cuenta y no puedes volver Trasas de acercarte sin saber qué hacer Porque ya no te veo Porque ya no te veo Eo, 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 eo Más Y ahora te sientes una estrella Pero quieres más Y ya no te veo Estar ni con ella Siempre quieres más Aunque luego todo esto de nuevo Y ya no te veo Más Ahora te das cuenta y no quieres perder Intentas convencerme una y otra vez Pero ya no te creo Eo, eo, eo Ahora te das cuenta y no puedes volver Trasas de acercarte sin saber qué hacer Porque ya no te veo Eo, eo, eo Y ya no te veo Y ya no te veo Te voy a llevar Tan lejos de acá Vamos a llegar A donde no hay nadie más A donde no hay nadie más En ese lugar Se te va a pasar Lo que te tiene mal Lo digo de verdad Lo digo de verdad Pero te tienes que aclarar Tira con fuera y deja de esperar Hacen las cosas de manera real Y que el resto se joda no más Hay que empezar a olvidar Salta del muelle al agua Quiero verte cambiando El sol encandilando Te quiero ver volar Si quieres te puedes quedar Por aquí nadie va a pasar Te prometo que nadie conoce este lugar Te quiero mirar Riendo sin parar Todo en colores Borrando los errores Se te va a quitar El miedo a cruzar Y vas a recordar Lo que era despertar Pero te tienes que aclarar Tirar por fuera y dejar de esperar Hacer las cosas de manera real Y que el resto se joda no más Hay que empezar a olvidar Salta del muelle al agua Quiero verte cambiando El sol encandilando Te quiero ver volar Si quieres te puedes quedar Por aquí nadie va a pasar Te prometo que nadie conoce este lugar ¡No! Te prometo que nadie conoce este lugar Hay que empezar a olvidar Salta del muelle al agua Quiero verte cambiando El sol encandilando Te quiero ver volar Si quieres te puedes quedar Por aquí nadie va a pasar Te prometo que nadie conoce este lugar Hay que empezar a olvidar Salta del muelle al agua Quiero verte cambiando El sol encandilando Te quiero ver volar Si quieres te puedes quedar Por aquí nadie va a pasar Te prometo que nadie conoce este lugar 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 Ah, no empieces otra vez, sabes que todo después se vuelve tan dark Ah, no intentes cruzar, sabes que no podrás parar De acelerar No sé qué es lo que quiero, tal vez, pero no te suelto Seguir así no puedo parar, 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 parar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se cuese a derrotas sin salida Oh, 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 oh Seguencia de rutas sin salida Ah, un par de vueltas más, nadie lo va a notar Me quiero escapar Ah, ya, ya te quiero ver No vas a dejar de alucinar No sé qué es lo que quiero Tal vez, pero no te suelto Seguir así no puedo parar Parar, parar, parar Oh, 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 oh Sequencia de ruta sin salida Oh, 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 oh Secuencia de rutas sin salida Tan cerca Bajo de aquí La puerta Despacó Químico está aquí Imposible revista Propuesta Por favor 104 58 A 300 Por hora Oh 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 Secuencia de rutas sin salida Oh 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 ohog Oh 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 Secuencia de ventas y salida 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 ¡Sáquenme! ¡Quiero! ¡Salir! ¡Sáquenme! Te enfoco, desenfoco, te provoco, hago loco Peleas, me asqueas, hoy te quiero matar Atado, desatado, no razono en este estado No ruego tiro fuego, ya nos van a matar Atado ¡Quiero! ¡Salir! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Quiero! ¡Salir! ¡Sáquenme! ¡Quiero! ¡Sáquenme! ¡Salir! ¡Sáquenme! 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 Gracias.